Bueno, aquí lo tenéis, Galaxy S6 Edge, es la versión de 32 gigas en negro, prefería negro a blanco y el dorado no lo tenían en orange, pues vamos a abrirlo. Ya le he quitado las pegatinas, etc. Bueno, pues aquí lo tenemos, el teléfono, ahí se me ve el reflejo, la verdad es que es un pepino de teléfono, muy guapo, y aquí pues lo típico, cargador, cascos, etc. Pues nada, os dejaré la diferencia de lo que serían resoluciones en vídeo, del anterior que tenía, del Galaxy Note 3, que grababa a 1080p, a este que graba en 4K. ¡Hasta ahora! Bueno, aquí os dejo un clip, esta grabación es a 1080p con el Galaxy Note 3, el teléfono que tenía antes. Estas son las vistas que se ven desde mi casa. Y bueno, voy a poner ahora un clip grabado con el nuevo, con el Galaxy S6 Edge, que este graba a 4K, a ver si notáis un poquito la diferencia, las florecitas, y nada, nos vemos ahora. ¡Chau, chau! Como ya os dije, esto sería calidad 4K, si aprecias más o menos la misma panorámica que he puesto en la otra, con el otro móvil, con el Galaxy Note 3. Y nada, espero que se note un poquito la diferencia, aunque lo voy a renderizar a 1080p, porque YouTube no permite más de 1080p. Ahí lo dejo. ¡Chau, chau! ¡Foto! ¡Chau!